¡Vámonos Xavi! ¡Vámonos Xavi! ¡Gracias! 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 Y de nacionales, la pobre se vea, que vemos los intereses, la vida de Alcábal. Para ser el chaval, que chiquitona, y que ve el pisorro, a la parte de los piscos, la de la presa, los profesores no me creces. Un chiquitote, un chiquitote, vaya, 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 vaya. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!